Y a los enfermos los sanan, y a los muertos resucitan, y a los malos transforman. ¿Quién no es Jesús? 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 Con las manos vacías no escondieron jamás hombre alguno como ese hombre hablado. Un día se encontró a un hombre endemoniado, con gran poder y autoridad le ordenó que él saliera en ese hombre. ¿Quién no es Jesús? ¿Quién no es Jesús? ¿Quién no es Jesús? Jesús es Dios manifestado, que a este mundo ha venido a salvarnos. Jesús es Dios manifestado, que a este mundo ha venido a salvarnos. Jesús es Dios manifestado, que a este mundo ha venido a salvarnos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!